Hola, soy Lola, soy de Perú y hoy voy a hacer maniocas chales. Es fácil, es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil. Es gibt noch andere Artes, es fácil, es fácil. Laige, magen si das, das, un, einstuch, magen si eso. Ok, así es. Da, si sale, danke, che.